¡Me llego, me llego a cáncero! ¡Me llego a cáncero! ¡Viva la maica! Complejos reportivos, René Barbosa lo está esperando aquí en Plaza, aquí en San Sebastián, junto a Colchones Girón, entre el Jardín Cevichero y Colchones Girón, aquí en San Sebastián. ¡Venga, infórmese de nuestros futuros campeonatos! ¡Venga a disfrutar de estas lindísimas canchas en familia con seguridad! ¡Y donde su carro le queda al frente, al puro frente de la cancha! ¡Venga, complejo deportivo, René Barbosa! ¡Venga, refuerza de nuestros futuros campeonatos! las hamburguesas, pernos calientes, refrescos, patatas, chisnaki, más. El conflicto deportivo de la barbosa, de la historia también, de que tenemos la primera opción, de 6 de la mañana, a 30 de la tarde, de lunes a viernes, solamente 10.000 colores de la cancha de 2.5, 10.000 colores de la cancha de 2.5, y 15.000 colores de la cancha de 2.8, refrescos de 6 de la mañana, a 30 de la tarde, de lunes a viernes. Vea que excelente parqueo tiene la cancha, y al fondo la zodita, para que usted venga a disfrutar, a pasarla bien con su familia, y ahí tenemos ese parqueo, donde puede estar en sus fiestas, aquí, el complejo deportivo de la barbosa.